Antes de bailar yo jugaba fútbol, pero también me gusta mucho, de hecho todavía me gusta como cantar. Yo solo sé que el baile salvó como mi vida y salvó lo que podría ser o lo que soy ahora. Sé que soy una buena bailarina, sé que soy un buen aporte cultural, he hecho bastantes cosas por Cali, he tenido la oportunidad de pisar grandes escenarios como los American Music Awards, el Super Bowl. Ahora soy una de las bailarinas principales de Swing Latino, entonces como que siempre está mi, ah, ¿qué te parece esto? Lo hacemos así, lo hacemos así, entonces como que mi criterio tiene fuerza. Soy muy buena bailarina y es una buena representación como artista colombiana. Guerrera. Para mí es un apoyo, es un apoyo para todas nosotras, ella siempre está buscando que nosotras mejoremos en todo el ámbito artístico. Guerrera. Eduardo Hernández juega un papel muy importante en mi vida, porque aparte de ser coreógrafo, aparte de ser mi maestro, mi mentor, ha sido como un familiar, ha sido como un padre, digámoslo así, padre en la vida artística, como que los consejos que un padre podría darle a su hija. Entonces, más que mi director y más que mi profesor, es como de mi familia. Ella representa un fragmento muy delicado para mí, ella tiene que estar al lado mío, porque es que yo, yo la amo mucho a ella. Pues también es distinta, pero a veces ella es muy suelta, o sea, ella no parece mi mamá, sino mi hermana. Yo no, yo digo, yo no puedo creer que sea mi mamá, porque es que ella baila tan, tan bonito, con tanta elegancia, yo como que, ¿y yo qué? Ella baila de re, no sé. Yo me siento muy orgullosa de mi hija, porque ella es una mujer volverra. Y ha sabido salir adelante sola. Ella desde muy pequeña le gustó su baico. Yo era la que no la dejaba, pero desde muy pequeña. Y mira ahora, ¿quién va a pensar que esa niña tan pequeña, ahora es el pilar de tu casa? Si yo me apasiono, entonces sí puedo lograr cosas y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con chicos o chicas, se lo recalco como que si eres apasionado y si te gustas y amas lo que haces, puedes lograrlo. Me llevo los cueros y no tocamos más. Yo mejor ya se acaba. Me llevo los cueros y no tocamos más. Puedes romper barreras. Me llevo los cueros y no tocamos más. 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 ¡Gracias!